quiero que me comenten el día de hoy si practicaron ayer el trazo de la letra que tiene el sonido y practicaron hacerla en su cuaderno o en hojas de papel con témpera con crayola con semillas con tapones con todo lo que ustedes tengan en casa y puedan utilizar para construir la letra y y cuál era el nombre de la letra dijimos y muy bien el nombre de la letra es y el sonido que usted siempre tiene que estarlo practicando es el sonido y y y practiquemos siempre porque el sonido no lo debemos olvidar no debemos olvidar el sonido de la letra y hoy tengo una actividad muy divertida para todos ustedes y quiero que como todos estos días anteriores me han puesto la atención que necesito sé que hoy también vamos a ver ojos atentos oídos escuchando manos preparadas para trabajar hoy vamos a trabajar siempre con el sonido pero vamos a hacerlo jugando vamos a ver qué palabras encontramos en este tablero que tengo acá de muchos colores y vamos a ver si encontramos palabras que tienen el sonido y con el sonido y muy bien vamos a jugar entonces y a buscar palabras que tienen el sonido y a jugar se ha dicho póngase cómodo y observe que cuando lleguemos a nuestras aulas de clase cuando dios lo permita vamos a hacer este juego y lo van a hacer conmigo y nos vamos a divertir muy bien a jugar se ha dicho a encontrar palabras que empiezan con el sonido y vamos a jugar y nos vamos a encontrar y nos vamos a buscar palabras pero ahora sí creo que va a encontrar y quedó cerca quedó cerca de esta quedó cerca de este cuadro de color celeste y miremos que tiene este cuadro de color celeste y tiene la palabra yes o yes o yes o yes o y encontramos la primer palabra yes o con qué letra inicia la palabra yes o con la letra que tiene el sonido y y y vamos a buscar acá la baila del sonido y y la palabra yes o y la imagen de el yes o vamos a colocarlo por acá ponga mucha atención porque usted tiene que hacer esta actividad conmigo y se tiene que divertir y se tiene que concentrar tenemos acá yes o con qué sonido dijimos que empezaba la palabra yes o vamos a ver quiero escuchar muy bien con el sonido y y y y pero la palabra yes o tiene otros sonidos que otro sonido tiene la palabra yes o oiga yes o yes o tiene que es el sonido muy bien que otro sonido lleva la palabra yeso que otro sonido vamos a ver muy bien están en clase esto me gusta mucho o lleva el otro sonido que es o entonces con uniendo todos estos sonidos tenemos la palabra yeso excelente muy bien vamos a seguir buscando palabras que tienen el sonido y que empieza con el sonido y vamos a ver este lado no quiere encontrar palabras vamos 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 quiero que me encuentres una palabra eso vamos ya tenemos otra por acá vamos a ver cuál encontró este dado cuál encontraría vamos a ver díganme ustedes así la palabra yerba 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 muy bien yerba donde estará la paila de la palabra yerba acá tenemos la palabra yerba yerba fíjense que esta planta que se llama yerba la utilizan en los países para hacer un té y ese té puede ser medicinal yerba con cuál sonido empieza la palabra yerba vamos a ver así es con el sonido que estamos trabajando esta semana que otro sonido lleva la palabra yerba que otro sonido lleva la palabra yerba vamos a ver y ajá e muy bien el otro sonido la palabra yerba es e muy bien que otro sonido tiene ya casi terminamos la palabra que otro sonido tiene eso vamos a ver haciendo ese sonido muy bien es el otro sonido de la palabra yerba haya casi no nos queda espacio pero la mamá a pegar. El otro sonido que nos falta, ¿cuál es? Vamos a ver. Eso es. Nos falta el último sonido de la palabra yerba, que es el sonido. Eso. El sonido ah, ah, ah. Ya tenemos ahí la palabra yerba. Ay, la palabra yerba tiene más sonidos, ¿se fijaron? La palabra yerba tiene muchos más sonidos. Ay, vamos a seguir buscando palabras. Sigamos buscando palabras, sigamos buscando palabras. Vamos, vamos, vamos. Vamos dado, dado. Ay, dado. Caíste cerca del rojo. Vamos a ver. El dado encontró otra palabra. ¿Empezará esa palabra con el sonido y? Díganme ustedes. No, ¿verdad que no? No, esta palabra no empieza con el sonido y. El dado se equivocó. El dado se equivocó. Pues lo vamos a poner a seguir buscando. Vamos a seguir buscando. Ay, ay, ay. Está cerca del amarillo. Vamos a ver. ¿Qué palabra encontró el dado? Vamos a ver. Díganme ustedes, esta palabra empieza con el sonido y. No. Tienen toda la razón. No empieza con el sonido y. Así que la vamos a apartar. Porque ella no tiene nada que hacer aquí porque estamos trabajando con el sonido y. Este dado no quiere encontrar ahora palabras con el sonido y. Algo tenemos que hacer. Vamos, dado. Tienes que encontrarme palabras con el sonido y. Vamos. Ay. Bueno. Quedó en igual dirección de estos dos. Vamos a elegir uno de acá. Vamos a ver. Ah. ¿Encontraría uno? Díganme ustedes. Ah, sí. Encontró una. Yema. 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 Esta sí empieza con el sonido y. 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 Entonces, díganme ustedes. La palabra y. 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 Vamos a ver. Repitan en casa. Y. 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 Vamos y. 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 Y La yema, ¿cuál será? Muy bien, la A. Y ya reunimos todos los sonidos de la palabra yema. Ya están todos los sonidos. Vamos ahora, otra vez con este dado. Cuidadito, me encontrás palabras que no tengan el sonido Y. Vamos a ver. Vamos, otra palabra con Y. Vamos a ver dónde cayó. En el anaranjado. Ajá, sí, ¿verdad? Tiene, oh, y la tenemos del otro lado. Vamos a ponerla bien. Aquí está la palabra yuca. Es correcto. Yuca, yuca, yuca. La palabra yuca tiene también su sonido. Esta palabra tiene también sus sonidos. Y los vamos a, a colocar en ella. Yuca. ¿Cuál es el primer sonido de la palabra yuca? Ajá. Y. Y. ¿Cuál es el segundo sonido de la palabra yuca? Muy bien. U. 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 Muy bien. ¿Cuál es el tercer sonido de la palabra yuca? Mire. ¡Ah! Encontramos otro sonido. C. C. Muy bien. C. C. Tenemos el tercer sonido de la palabra yuca. El último sonido de la palabra yuca. ¿Cuál será? ¡Ah! Muy bien. El último sonido de la palabra yuca es la A. Excelente. Ay. ¿Y dónde te quedaste dado? Mire, este dado se quedó aquí en esta. Vamos a ver si esta tiene el sonido y. ¿Lo tiene? ¿Verdad que no? No, no tiene el sonido y. Entonces la vamos a quitar de aquí porque esta palabra no tiene el sonido y. Y vamos a ver la última. Vamos a ver la última. Esta que tenemos por acá. ¿Tendrá el sonido y? Sí. ¿Verdad que sí? Eso es. Tiene el sonido y porque es yate. Yate. Entonces, vamos a la palabra yate y la vamos a colocar por acá. Yate. Vayan pensando en los sonidos de la palabra yate. ¿Cuáles son los sonidos de la palabra yate? Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero escuchar ahí. Sonido de la palabra yate. La vamos a poner aquí al lado. Y. Muy bien. ¿Otro sonido de la palabra yate? Ah, muy bien. Ya. Muy bien. ¿Otro sonido de la palabra yate? Ajá. Muy bien. T. 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 El otro sonido de la palabra yate. Y el último sonido de la palabra yate. Vamos a ver. Eso. Muy bien. ¿Qué muchachos tan inteligentes? Yate. Y. Y. T. E. Y. A. T. E. Muy bien. ¿Qué niños tan inteligentes? ¿Se divirtieron? Excelente. Me gusta mucho. Después de la actividad que realizamos hace un ratito, en casa, con la compañía de sus padres, pueden ustedes divertirse formando las palabras, usando los sonidos de cada una de ella y, sobre todo, palabras que inicien con el sonido Y. No se les olvide hacer eso en casa. Dedique un tiempo del día a buscar palabras que inicien con el sonido Y y a dividirlas en todos sus sonidos. Muy bien. Tengo un trabajo que podemos hacer en casa también, pero quiero decirles que si tienen los materiales, pueden utilizar lo que ustedes tengan en casa, los recursos con los que cuenten. Ustedes pueden hacer esta bonita actividad que traigo para ustedes hoy. Podemos hacer una nube en un pedazo de cartulina blanca, una nube y podemos recortar imágenes de palabras que tengan el sonido Y y vamos a hacer listones de colores con pedacitos de papel de colores que tengan en casa, en una caja guardados. Ustedes pueden hacer esta nube de esta manera. ¿Y qué vamos a hacer con esta nube? Teniendo ya el dibujo dentro de la nube, vamos a formar las palabras con sus sonidos. Por ejemplo, aquí tengo la palabra yema, yema. Entonces, recortamos la palabra en todos sus sonidos y lo vamos a formar. Vamos a formar la palabra diciendo los sonidos, reproduciendo los sonidos, abriendo esa boca, diciendo esos sonidos con toda nuestra fuerza. En este caso tengo yema, yema. ¿Cuál es el primer sonido que voy a colocar en el primer listón de color amarillo? Muy bien, el sonido Y. El sonido Y. Entonces, vamos a colocar el primer sonido. En este caso yo estoy utilizando un clip, pero ustedes pueden utilizar masking tape, incluso ponza resistol, o pueden hacer una sola y con masking tape y con la misma nube, pueden ustedes hacer, formar varias palabras. ¿Cuál sonido sigue? Muy bien, el sonido E. Este lo voy a pegar con masking tape para que ustedes vayan viendo cómo lo pueden hacer. Ya tenemos acá el sonido E. Miren, vamos formando la palabra. Ahora vamos con... ¿Qué sonido sigue? Muy bien. Sigue el sonido M. 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 Eso. Lo vamos a colocar donde sigue, y así hasta que formemos toda la palabra. Miren, en casa usted, busque los materiales que pueda encontrar y se pone a trabajar con los sonidos de las palabras que llevan al inicio el sonido Y. Y, Y, Y. Espero que se divierta. ¡Suscríbete al canal!